jajajaja jajajaja y le iba viendo con mi dedito para ver que me gustaba jajajaja vaya entonces este patrón digo empleado del patrón, eso se lo manda a regalar el patrón si el patrón este hermoso día se lo manda a regalar a mi solo me contactaron a mi solo me contactaron te contactaron entregué esto como juve usted va a ser el patrón y usted va a entregar esto ahhh ok vaya entonces ya va venir la muchacha adecuada quien le va a dar las respectivas palabras de quien de parte del patrón bueno que le pareció imagina todo ese montón de ropa todo ese montón de ropa este mueble mire viejo ya le va a caer a vieja mire como le va a caer a vieja ábrale espacio vende viejo pero mire de tanto que hablamos ropero con unos 5 pesos cada uno se han puesto de moja los roperos se han puesto de moja los roperos quiero ver la heidi las arcas y ahora la carne yo una caja te echo mi ropa alguna tiene que ser alguna patrona mario jajaja jajaja no es perfume carmen que lo abra que lo abra que lo abra no yo creo que la bicha bruta no es que me imagino que es una nota y le tengo que leer yo no no abrirla para Leaela normalmente son bellezas pero veamos si es una nota una carta una carta de amor que se vea que se vea que se vea uuuu ya que querian ver aquí esta jajaja escuela cincuenta cincuenta es bobicha pero si no si no te emocionas con la ropa con esto y con eso que te tiene que emocionar a vos ajajaja es que si esta llorando yo digo yo hasta lloro dijo que si va a morir ajajaja a mi este rato a mi este rato me quiero ver cada cosa lo que pasa es que si ahorita me pongo así mal mañana no señorita ay 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 si eso le emociona eso le emociona jajaja jajaja carmen se me perdió la academia carmen espérate que estoy procesando si carmen hasta cuando vas a terminar de procesar carmen ahí dice loading loading es que el windows esta bien esta bien esta bien venga al fin te cortaste el pelo como hombrecito mira al fin mire 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 que feo es tu corte hombre no hombre vos y que nos da la misión pues no hombre mañana un día especial papá ajá así te lo cortaba siempre julio también el hijo no hombre no hombre jenny date la misión es no queremos eso hija todavía le dijimos a menos que lo arreglaron no quiso que vaya ahorita le llene porque echaste la misión hija porque si no me no 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 mire yo lo estuve contando quítate tu todo la teniendo que te vea horrible ridículo no no horrible ridículo le dijimos lo mismo en nuestro caso pero ahí arriba también grave aprovechaba ahorita que va a ser un día bonito y hacerte un cambio que de verdad inspire pues si las mujeres están diciendo que no es lo mismo siempre la mujer y vos con el mismo corte de siempre también así es un cambio papá otro que apenas lo cortó pues mire mire ajá mire también le tuve lo que quiero llevátele mire mire vení 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 si mire si yo me lo voy a volar esta misma la tiene que quitar vaya todos vamos a andar chocoyo levante la mano quien quiere un cambio de luz así como el de julio que cambió por primera vez para memo levante la mano quien quiere un cambio de luz para el sapo levante la mano quien quiere un cambio de luz al menos de cabello para henry no 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 hay no hay que va que va a hacer que va a hacer y que tiene que ver enfermero enfermero es como el del corte ve no papá es lo mismo el corte yo le dije a julio cortes ese pelo se va a ver bien guapo el bigotito resuérrese casi Jaja mira Vaya mami Camine camine Si también Si también Jajajajaja Si no me la deja como Como la linda de la mano Me dijo que no me la iba a pagar Si no en doble me dijo que me paga Bueno, pero limpio, sí. Sí, mejor. También, Sapo, ya es tiempo que te cambié de corte, papá. Ya es tiempo, ya es tiempo. Mañana es un día especial, papá. Usted son prácticamente el hazme reír, así aproveche. Vaya, entonces, Carmen, volviendo aquí a lo suyo. ¿Quién me hace el favor de ponerle todo eso aquí a la Carmen para que vea? Tal vez así se emociona. Y esto también lo vamos a sacar de aquí. Colgando por ahí para que lo vea, tal vez así. Aquí colgando, mire, papi. No, papá, aquí la ropa acá y esto lo vamos a llevar aquí. No, yo si quedarme, me voy de este mundo. Yo también. Yo me voy de este mundo. Yo me voy de 5 segundos. Ahí está. Ay, miren qué chambones son ustedes, ¿no? Ves tiradita la ropa, que la bicha la pueda ver. Ahí voy, ¿por qué dos cajas de zapatos? Ah, no, son los zapatos. Pues las dos pares de zapatos, dos pantalones, una chaqueta, camisas como tres, blusa dos. Y mirá lo de aquí arriba, mirá todo esto. Imagínate todo eso en tu cuarto. Sí, hasta con luces. Mirá, cuando vas a dejarle una camisa, ve. No, me dio feliz. Los tacones todos. ¿Cómo estuvieras vos? Ya me había petartillado. Así dijo ella y mirá la realidad, nada, ve. No, hombre, Carmen, nos emocionaste, dijiste. Yo si me mandan eso, yo gringo, yo bailo, dijiste. Me desmayo. No, pero es que es caro. Yo soy como que le diga, yo estoy, mire, yo estoy con eso de que no me lo creo que esto sea mío. Ajá. Garuño. No lo cree. Parranda, 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 parranda. ¿Ya, ya, ya? Sí, ya, serví. Sí, en mongolita. Y oye, ya estuviera feliz en vez de que me echen el agua. Que dice que tal vez así es emocionante. Sí, ya te sacaron mentiras del agua, quizás. ¿No es que está bien? ¿A esta bicha le gusta el agua? Ya. Hoy sí, ya. Hoy sí, ya se emocionaste. Vale. ¿Ya viste que no es mentira? ¿Ya viste que no despertaste? Te pegamos el troncón. ¡Ya! ¡Pando, ya! Ajá. No, es que no. ¡Ni activo! ¡Es una broma! ¡Ay, Dios santo! ¡Ya te abrieron todo! Bueno, tener razón, en realidad es una broma. En realidad era para mí otra vez. ¡Ay, otra vez! ¡Echa! ¡Echa! ¡Carmen! ¡No hemos mojado! Carmen, en realidad tener razón, es una broma. Este era para la hate, no para vos. Solo queríamos ver si de verdad te emocionabas. Ya vimos que no. Es que alguien dijo, quiero que me prueben a la Carmen, a ver si yo le mando algo. Si te emocionas, le mando, si no, no. Pero como no me emocionas. Amor, ya perdiste. Así que, todo es de la 80. 80. ¿Dónde va a tener la fresita ya? Le fallé al que me encomendó como patrón, pero sí, mentira, ma. Ahorita se están concentrando en llorar para que le salga, de verdad. No, es que ustedes no entienden, pero puchica. Es bien, como le dijo, no sé, ahorita estoy. No, es que lo entendemos, pero no te pones feliz. Ella está llorando. No, pero yo lo entiendo porque no. Ella está llorando. Yo le entiendo porque no todas las personas reaccionamos así como locas, obviamente. Si no, que quiere llorar. Hay una que nosotros somos más tranquila. ¿Me acuerdas de la avi cuando dijo, gracias? Ajá, cabal. Me haga fuerza, quiere llorar, cabalmán. También, déjela, hija, déjela. Sí, yo soy llorada. Si así pide, ella déjela. ¿Usted cómo pide? Yo así, mire, yo quiero uno de esos también porque a mí me gusta. Igual que a los suscriptores, habla usted. No, 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 no. Jugaron con sus sentimientos, por eso. No, de verdad es mío. No. No está oyendo. No, sí está. Era para tu compañera de cuarto, pero si la Haiti quiere compartirte uno para que guardes tu ropa. El viejito, el viejito, el viejito, como te dijo. Ajá, así como te acabó, que ya estaba viejo. Este que... Te la agarré. Ajá, ajá.